si ya se, parece que tengo los llaves tintados, pero no mi hombre, la verdad me hable de un tipo niño, y hoy se ha plaro de mis personajes de mancarac que algunas personas me han dicho que haga ese tipo de lino de mancarac okey, el primero de este parece como.... y si no hay interrogacion para ya, no se que es mi mono verdadero este que van a ver a continuación si ya se ya se ya se esta manito muy mono ok ok si ya se y este otro que lo tenia desde no me acuerdo creo que lo tenia desde que tenia los 12 años ok este este es el troll si es el troll este esos fueron los dos bonitos personajes de MyTrack ehh me regalaron cosas personas me regalaron cosas me juras que cambia de la asi que bueno 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 si quieren ver el video de las cosas que me regalaron entran en la descripcion de aqui y deben de darle a me gusta y contad, dame, escribir y comentar en comentarios yeee y este canal, este canal se llamo Por ti